Hijo mío, he visto tu momento de dolor Momentos de angustia y desesperación Si tan solo confiarás más en mí, sabrías que todo va a estar bien No sabes lo que haces, no llega tan tarde Él no se equivoca, él está en control Está en control Dios sabe lo que hace, en él le confió Aún lo inexplicable Él es impuestionable cuando algo en ti determinó Dios sabe lo que hace, en conocer los tiempos No pierdas la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no lo comprendas Él es tu fortaleza En tiempos de aflicción Dios sabe lo que hace Señor, perdóname padre Porque yo sé que te he fallado Sé que a veces en ti no me he confiado Pero ahora sé que tú eres el gigante que va delante de mí Sé que todo va a estar bien Y declara Todo va a estar bien Lea Cristina Yo sabe lo que hace